¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy venimos las dos con unas que acabamos de llegar de la calle de compras. Mirad, hemos estado en Druni y en Primor. Estamos muy contentas porque ya es que nos hacían falta... ¡A las dos! Nos hacían falta muchísimas cosas. Entonces hemos ido ya esta tarde y nos los traemos. Y ya estos son ahora mismo las seis y media de la tarde. Y ya estamos bien. A las cinco y pico. A las cinco y pico hemos salido. Lo que pasa es que hay menos gente hasta ahora. Entonces hemos aprovechado. Bueno, corazones. En Druni nos hemos dejado 20,31. Yo me he hecho también la tarjeta de ellos. Me la ha preguntado si querías... ¿Eres socio se llama? Sí, que si era socio y todo eso, y le he dicho que no, que si se puede ir. Y entonces me he hecho yo de la tienda, ¿vale? De Druni. Ah, es de Druni. Y luego nos han dado también, dice que a partir de mañana, un 5% por las compras superiores a 25 euros. También un cuponcillo. Sí, que esto lo vamos a utilizar como el cumpleaños del niño. Este miércoles... Bueno, sí, bueno, el miércoles que viene. Para que él coja y compre. Que así también le damos oportunidad de que él vaya viendo, vaya probando colonia y él vaya queriendo. Exactamente. Y bueno, pues vamos a empezar a enseñaros lo que hemos comprado en Druni. Primero esto. Aquí ha sido casi todo de Essence, ¿no? Sí, todo. Mirad, ¿veis? Hemos comprado muchas cosas de Essence. Porque Druni tiene también Stan, también Primor, ¿vale? Y en Primor había muchísimas, muchas marcas. Me ha encantado. Pero bueno, en Druni que hemos ido primero, pues bueno. La Tata os enseña que esto es más... Si no lo compro para ella. Lo primero que me compra... Esto sí es para mí, ¿eh? Esto sí. Es un... Esto, espérate. Ah, un serum. Mami, te enfócate. Ahora. Un serum de granada. Para los granos, los podes, todo eso. Aquí dice que pone... Eh... Serum minimizador de poro. Que te lo echa... Que... Es que tengo amigas que se han comprado esto y les va bien, entonces. Y es 95% de origen natural. Bueno, pues ya está. Y esto trae... ¿Cuánto trae, chicos y chicas? 30 mililitros. Que esto parece que no, pero cunde. Pero vamos a ver... ¿Eso cuánto ha sido? 5,49. Serum. 5,49. ¿Ahora yo? Bueno, hemos comprado esta... Esta base de maquillaje. De ese también... 2 de ese. Stay all day. 16 horas. ¿Veis? ¿Lo veis? Sí, sí, sí. Sí. Vale. Esto lo hemos comprado en el número... Este es el número 15, ¿vale? No hemos estado probando otra. Hemos estado probando y eran más caras. Uy, más caras. Eran más curas. Y entonces hemos dicho, pues venga, esta. ¿Vale? Así que... Y esto trae 30 mililitros. Esto es un delineador. Negro. Ha costado un euro. Aquí es un euro. Bueno, bonito y barato. Este no es de Essen, ¿vale? No es de aquí que pone col, no sé qué. Love the Makeup. ¿Vale? Pone. Love the Makeup. Makeup. Así que, bueno, un eurillo. Bueno, mirad el lápiz, ¿vale? Un lápiz. Y mirad. Ese es más para ti. Que tú utilices más los lápices que yo. Y mirad. Negro, negro. La verdad es que está muy suave. Está muy bien. ¡Uh! Ay, qué mola. Mola el impaso. Y ahora os vamos a enseñar el maquillaje porque no lo... No lo vamos a abrir y lo vamos a enseñar, ¿vale? ¿No estamos abriendo los productos? Es así. Ya, pero vamos a ver el tono, chicas. Vamos a ver el tono, que es lo que a mí muchas veces me gusta más. No sé, si a lo mejor con tanta luna lo veis. Vamos a ver. Uf, con una gota cunde. Uf. No huele a nada. Sí cubre. Mirad qué colorcillo. Mirad qué colorcillo da. No sé si... Apagó el álbum, ¿vale? Bueno, no. No, se ve, se ve. Vale. Da un tono muy bonito, muy bonito. No es agerado, pero muy bonito. Ya se ha secado. Y la verdad es que cubre. Porque las ranas no se ven, mirad. Las ranas no se ven. Súper bien. La verdad que es genial. Yo todavía tengo el otro que me probé. Ese es que nos probamos un tono y mirad cómo se nota el tono, ¿veis? Tengo una mano. Es un tono más oscuro que este. Soy un Simpson. Bueno, pues seguimos. Este es un corrector. De Esen también. Este es el tono 4. Bueno, pone 4. Bueno, pues ábrelo. Y es water... ¿Qué? Waterproof. Y es waterproof. Que si te vas a la piscina te viene. Después de un año intentando abrirlo... Después de un año después ya me ha abierto el bote. ¡Huele bien! No, no, huele. Mira qué bien huele. Huele como a mar. ¡Qué bien huele! Venga, vamos a echárnoslo aquí. ¿Vale? Vamos a ver. Los correctores siempre suelen ser más blanquillos. Sí, siempre para disimular más la oscuridad de la oreja. Toma dos. Son más para ocultar la oscuridad de la ojera. ¿Vale? Bueno, y de aquí es que no se ve. Pero bueno, ahí está. Está bien. Va muy bien también. Bueno. Bueno. Hemos comprado... Un delineador líquido. Así. Este delineador es de la marca... De la marca... Love... My Makeup. Dye... 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 Sí, veis. Dye... No, Dye. Love Dye... Dye Makeup. 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 Mira qué bonito. Mira qué bonito. Enséñáselo. Verás qué chulo es. Están negros. O sea, lo que es el packaging, que es muy bonito. Mira qué bonito. Esto azul y esto negro. Es muy chulo. Va a ser tú la mano. Yo la mano, ¿no? Es un pincel. Mira. Bueno, vamos a probarlo a ver. Al lado del otro, ¿vale? Este es más negro. Madre mía, sé que es negro. Mira. Qué bonito. Es negrísimo. Negrísimo. Mira qué... Vamos, increíble. Uh, qué bonito. Mira. Fíjate. Qué bueno. Bueno, deciros que este no es waterproof, ¿vale? Es normal. Así que... Es uno de toda la vida. Uno normal de toda la vida. La verdad que está muy bonito. Me ha encantado esto. Así que... Pues nada. A ver. ¿Veis? Hay que dejarse... Hay que dejar que se seque, ¿vale? Chicos y chicas. Hay que dejar que se seque. Todavía está humedillo. Bueno, pues ya está, corazones. Pues el droni está listo. Ahora os vamos a enseñaros... Bueno. Primor. Bueno. Lo primero que salga. Hemos comprado muchas cosas de primor, chicos y chicas. ¿Es frío? Vale. Esto me lo he comprado yo que me hacía ilusión. Me hacía ilusión. Son dos mascarillas de estas. Para el niño y para mí. Que esto nos va a hacer mucha gracia. Porque son máscaras de animales. Esto parece un gato raro. Esto parece... Es Doraemon. Sí, parece Doraemon. Sí, es verdad. Parece Doraemon. Le iba a decir gato, pero es que tampoco tiene braja el Doraemon. Y esto ha sido una alfirafa, ¿eh? Y cada uno han costado 1,50. Señoras y señores. 1,50. 1,50. 3,00. Pero es muy gracioso. Sí, yo una vez me compré una con una amiga de Frost. Y nos quedaba de mal. Dice, aplique la mascarilla en el rostro durante 15 minutos. Retirar y masajear sobre el rostro los restos del producto. Usar 1 o 2 veces por semana. Producto novedoso... No, producto monodosis. Desechar una vez usado. Que se usa una vez. Bueno. Doraemon, huevo. Pero lo uso. Este es calmante, mirad. Este es calmante e hidratante. Aquí arriba. Aquí. Y este es purifica y detox. ¿Tox qué? Como que desoxica es... Es purifica y de... Que te produce, yo qué sé. Este está enriquecido con aceite de hierbas naturales. Y este de aquí pone enriquecida con aceite de rosa. Este está enriquecido con aceite de rosa. Que es el calmante e hidratante. Y este, el amarillo es purifica y detox. Y dice enriquecida con aceite de hierbas naturales. ¿Vale? Ahí está. Y aquí nos hemos gastado... La preciosa cantidad de... 26,21. 26 euros. No hemos gastado. Pero ya... Es que... La lista es tremenda. Bueno, ya habéis visto lo primero. Esto que os hemos enseñado. Las dos mascarillas. Las dos mascarillas. Ah, bueno. Mirad. He cogido esto que es un... Bueno, para niñas sobre todo. Gel hidratante para todo tipo de piel. ¿Vale? Que el mío se me había acabado. ¿Vale? Se ha acabado su crema. Digo, mira, púchate esto. Cómpratelo y lo pruebas. ¿Vale? Es Delia Agua Gel. De la marca... Sí, de la marca... Delia Cosmetic. Sí. ¡Uy, mira! Bueno. Ah, lo voy a abrir. Qué bien huele. Ah, mira. ¡Ah, qué chulo! Ah, qué bonito. Mirad. Quita. Quita de plano. Mira cómo va. Es transparente. Ten cuidado yo al abrirlo. Es transparente total. ¿Veis? Huele súper bien. Transparente, transparente. Yo hasta más... A esto sí que le he escuchado varias cosas a la gente de Blas que dicen que es muy bueno. Aquí te dice... Para todo tipo de piel, textura gel ligera y fresca. De rápida absorción. Lleva aloe vera, semillas de linaza y extracto de pepino. Ah, entonces... Y betaína. Suaviza e hidrata la piel. Ya decía yo que golea tan bien. Es que lleva pepino. Famoso por sus propiedades hidratantes. La aloe vera acondiciona y suaviza y refresca la piel. Y las semillas hidratan y suavizan efectivamente la piel sensible. Dándole un toque saludable. O sea, hidrata, nutre y suaviza la piel. O sea, que genial. Y eso ha costado... 2,99. 2 euros. ¿Veis? Lo siguiente es un fijador de maquillaje. Esta es mami. ¡Ay! Es que te enfocas y yo no es por otra cosa. O sea, este es un fijador de maquillaje. Que tú te lo echas fli, 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 fli. Y el maquillaje se te queda. O sea, te dura más. Bueno, corazones. La niña nos ha dicho, pero... Es que viene aquí que es water proof. Y es libre de aceite y de alcohol. ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis. Por si lo queréis comprar. Es de la marca Essence. Y se llama Fix and Lats 18 horas. Es que hay que taparse la cara, te vas de plano. Y tiene 50 mililitros. Lo siguiente... Es una esponja. ¿Qué ha costado? 1,50. Mira. Lo pone aquí, eh. Que no es que... Ah, no. Sí, 1,50. Ponía 1,99. Precio de Primor. 1,50. Y es blanca. Es muy buena. Y venía, mira qué bonita la caja. Es súper chula la caja. Esto es de W7. Son con la tara. Te vienen... 6... Creo que... Sí, 6 por un euro. Nada, viene. Te pone lo de... Te pone la marca. Bueno, mira qué bonito. ¿Cómo viene? Te viene en un cacharrito transparente. Y te viene en acitos puestos. Y te pone... El W7. Te enfoca. Bueno, corazones. También hemos cogido esto que es una crema en barra. O sea, no una crema, sino una base de maquillaje en barra. ¿Vale? Mirad. Es de la marca... Techni. ¿No? De Techni. Y la verdad que ha costado 1,99. Las cosas que hemos comprado, la gran mayoría es en 1,99, 1, 1,50. A ver, esperaros que lo abra. ¿No, mami? Sí. Sí. Sí, de todo, porque estaba todo feta y estaba... Oye, esta verdad cambió muchísimas cosas. Bueno, mirad. ¿Veis? A ver, si lo pongo aquí, lo voy a poner en la otra mano porque de aquí ya lo tengo... Sí, esa es más para las pómulas, para abajo, para que se te noten más. Que lo puedo usar para... Para lo que quieras. Y bueno, ¿veis? Mirad. Oscurillo. Huele bien. Huele bien, sí. Lo siguiente es un Lick Locks. Esto es transparente. Sí, un brillo de labios. Sí, un brillo de labios. Y esto así es uno y pico también. Un euro a dos euros. Bueno, por aquí con la zona hemos cogido otra base de maquillaje. También de Techni. ¿Vale? Esta es la Pro Glow. Tiene 30 mililitros y es... No ha costado 1,99. No sé si lo llego a la vez, sí. 1,99. Y es así de... Calentando la cámara. A ver. Deja que se enfríe. Bueno. Bueno, corazones. Os estaba enseñando esto pero se apaga la cámara. Así que empiezo de nueva. Mirad, os voy a enseñar esto que también es una base de maquillaje de la marca Technic. 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 Es Pro Glow. ¿Vale? La Pro Glow. ¿Vale? Y tiene 30 mililitros y tiene así en forma de gotero. ¿Veis? Que eso hay muchas veces que es mejor. Así que... Espérate que voy a moverla un poquito. Ah, mira. Me he puesto una de estas. Ay, qué bonito. Mira qué bien queda. Qué gracioso. ¿Veis? Qué bonito queda. Bueno, vamos a echar una gotita aquí a ver. Bueno. No funciona el gotero así que lo vamos a... A la vieja usanza. A la vieja usanza. ¿Veis? Mirad. Tiene un tonillo así oscurillo. Vamos a difuminarlo. ¿Se hace callado? Joder. Es que me huele. Huele súper bien. Mira. Mirad. Súper bien, eh. Mirad qué tonito más bonito tiene. No sé, que con esta luz lo mismo ni lo vais a ver, pero... Uy, deja la piel súper suave, niña. A ver. Mirad. Mirad qué colorcito. Uy, deja la piel súper suave. Qué maravilla. Me ha encantado. Suave, suave. Bueno, lo recomiendo muchísimo. De la marca Technic, la Pro Glob, ¿vale? Y este es el tono. No tiene tono. No le vemos ningún número que diga tono, ¿vale? Así que bueno, ya está. Pues nada, genial. Me ha encantado. Y por dos euros, ¿qué ha costado? Una maravilla. Y bueno, que se nos ha olvidado antes enseñar. Esto de los labios, de ese, de antes, que lo acabo de abrir. Tiene un color muy bonito. Una dura. Así que, Juan Secón. Paso a cierre a las caras ahora. Sí, un color muy bonito. Bueno, que te lo pongas bien. Pero esto que... Bueno, que esto es ponérselo bien, pero mira. Mira qué tono más bonito tiene. La cosa es ponérselo bien, pero es que lo primero que he pillado es la cámara. Muy bien, la verdad, un color muy bonito. Pero os lo voy a poner aquí también para que lo veáis. Bueno, mirad. Pero es que una cosa es la piel y otra cosa es los labios. Mirad. Mirad qué tono. Es bonito, ¿eh? Mirad qué tono más bonito. Súper natural. Bueno, natural que no es muy rojo. No, es un rojo fuerte. Es un color muy bonito. Es que no llega a ser ni marrón ni rosa. Está ahí entre medio. Es un color muy bonito. Bueno, y es de la marca Essence. Se llama The Slim Stick. Dice 6 horas, ¿vale? Y el número de esto era el 104 Baby Got Blush. Habéis flipado con el inglés de mi madre, ¿eh? ¿Veis? Es que no sé si lo veis, que yo no lo veo. ¿Vale? Y es este. Que esto lo hemos cogido del Druni. Este ha sido el del Druni. Esto es un corrector. Y es de la marca Ternito también. Es el tono medio y tiene esto. Tiene una esponjita para difuminarlo. En barra. Y el tono es tono medio, ¿vale? Es el medio. Ponéis medio. Y luego con esto pues lo difumináis. Lo siguiente es un eyeliner. De Technique también. Y este es... No está mi madre. Y este es en pincel. De esto me gusta también. Más en pincel. Siguiente y último. Una máscara de pestañas. Que es de Essence también. De Force Lunge. Más extra. Extra volumen. Y... Para que se te rícen las pestañas solas. Y tiene la borla. Como... Así. Torcida así. Para... Bueno, corazones. Espero que os haya gustado nuestras compritas del Druni y del Primor. Primera vez de mamá. Sí, la verdad que... En Druni por lo menos la primera. En Druni la primera es que compro. Pero en Primor si he estado otras veces. También he comprado online. Pero me ha encantado Druni. Me ha gustado mucho también. Así que chicos y chicas. Espero que os haya gustado nuestras compritas en Druni y Primor. Y mil gracias por darle like. Síguenos. Comparte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.